Buenas noches, con el permiso de la mesa directiva, saludo primero que nada a todos los presentes en este pleno legislativo, así como a todos los que nos ven a través de las redes sociales. El día de ayer se conmemoró el natalicio de la mujer más destacada en la lucha por la independencia de nuestro país, María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, mejor conocida como Leona Vicario, quien fue una periodista intelectual, activista, social y notable heroína de la independencia de México y que dejó un gran legado en su lucha por la libertad y la justicia, destacando por su inteligencia, su fortaleza y su dedicación a la causa de la libertad y la igualdad. Leona Vicario no sólo fue una valiente patriota, sino que también fue una precursora en la lucha por la igualdad de género y en la participación de las mujeres en la política mexicana. Fue una de las primeras mujeres en participar activamente en política en México y en una época en que las mujeres no tenían ni el derecho al voto, muchísimo menos a la participación. Leona Vicario se convirtió en una defensora de las y los derechos de la independencia de nuestro país. Leona Vicario fue reflejo del naciente movimiento de la liberación feminista de la época. Quedó huérfana a sus 17 años y optó por independizarse y desde muy joven empezó su participación paulatina en la actividad política de nuestro país. En la discusión sobre los acontecimientos políticos y sociales de la época, hasta llegar a financiar el movimiento insurgente y apoyarlo formando parte activa de la insurgencia, decidiendo arraigar su libertad y su vida para consagrar sus ideales y luchas sociales. Su legado histórico sigue siendo una fuente de inspiración para todos nosotros. Leona Vicario luchó con coraje y dedicación para liberar a México de la opresión colonial y su trabajo fue fundamental en la lucha por independizar a nuestro país. Conmemorar el natalicio de Leona Vicario es recordar a una mujer comprometida con sus convicciones e ideales. Su lucha es un recordatorio de que todas las personas, independientemente de su género, pueden marcar la diferencia. Su legado histórico nos recuerda que la lucha por la libertad y la justicia es un trabajo constante y que el valor y la dedicación que demostró durante la lucha por la independencia son una muestra de que cualquier persona puede ser la diferencia en la historia si está dispuesta a luchar por lo que uno cree. Asimismo, recordar su compromiso y valentía es recordar los ideales de un mejor Estado para todas y todos y es recordar su compromiso con su país y su pueblo. Por ello, debemos seguir trabajando en unidad por una sociedad en la que todas las personas tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades, sin importar su origen, género, raza o condición social. Que esta conmemoración sea un recuerdo del legado y a seguir comprometidos en la lucha por los derechos de todas y todos. Que la justicia social y el bienestar de Quintana Roo, para que hasta que la igualdad se haga costumbre a nuestro Estado. Buenas tardes. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.